Autoridades de COPECO han emitido una alerta verde en varios departamentos del país. En la zona norte, especialmente en el sector Caribe, como CER San Pedro Sula, no habrá posibilidades o probabilidades de que haya tormentas como las que se han anunciado para los municipios y departamentos restantes. Según COPECO, el show aéreo se realizará sin la presencia de lluvia. Tenemos el paso en el tropical que está generando lluvias y que ha provocado que tengamos un nivel de alerta verde para 12 departamentos de nuestro país, el cual fue incrementado o extendido desde el día de hoy por 72 horas y que va a generar lluvias de leves moderadas, principalmente en la zona central, occidental, no occidental del país, y que va a dejar cantidades de lluvia. Y sumado a esto, sabemos que ya hemos tenido muchas precipitaciones, por lo cual ya tenemos suelos bastante saturados y es por ello que se ha emitido este boletín de alerta verde. La alerta verde conlleva a eso, a tomar algunas acciones de monitoreo y vigilancia permanente. De igual manera, desde inicios de la temporada ciclónica, se han estado difundiendo mensajes de prevención a la población para que trabajen en el tema de la limpieza de las cunetas, de los dragantes, en la poda de los árboles, porque sabemos que estas lluvias se presentan con mucha actividad eléctrica y con vientos rachados, por ello que trabajar también en lo que es la poda de los árboles, el aseguramiento de techos también, que es muy importante, y también a la población que no intente cruzar ríos ni ribachelos cuando estos estén crecidos, ya que la mayor parte de las emergencias que se han atendido, lamentablemente, en la mayoría de ellas han sido por imprudencia. Bueno, las condiciones para lo que es el Valle del Sur específicamente son con cielos parcialmente nublados, no va a mantener mucha nubosidad. La mayor cantidad de lluvia para esta regional se espera en el departamento de Santa Bárbara, que sí que incluiría. Ya para lo que es el departamento de Cortés, pues la cantidad de lluvia sería mínima con alguna nubosidad muy leve, con llovinas que se podrían presentar, pero ya leves en horas de la noche. Para Noticias y les informó Eddie Andino.